Estudiantes de segundo año, entonces desde donde nos oyen, nos están viendo, es un placer poder contar con su participación. Bueno, en el día de hoy estaremos presentando los pósters científicos que por supuesto tendrán una gran variedad de temáticas relacionadas con nuestro simposio, relacionadas con la educación, la cultura, con una amplia participación de temáticas en el orden de la medicina, muy enfocadas en lo pedagógico, en el desarrollo integral de los estudiantes. Y bueno, estaremos propiciando entre cada uno de los pósters, estaremos propiciando el debate. Y bueno, los participantes en la sala podrán ofrecer sus consideraciones acerca de lo que estamos presenciando en el día de hoy. Entonces comenzaremos con el póster de Melissa Laura González Díaz. Se titula, en este caso, los procesos sustantivos universitarios en la gestión de gobierno basado en ciencia e innovación de la Universidad de Matanzas, Cuba. Comenzamos con este póster de nuestra universidad. Bueno, en este caso, estamos hablando de los procesos sustantivos universitarios. El objetivo de este póster, como pueden apreciar, es argumentar la importancia. El objetivo tributa hacia argumentar la importancia de los procesos sustantivos universitarios en la gestión de gobierno basado en ciencia e innovación. Y bueno, aquí se plantean una serie de procesos. La innovación es un fenómeno socialmente distribuido. El énfasis en la innovación supone conceder una alta prioridad a la formación de potencial humano. El incremento de la masa de estudiantes universitarios. Se precisa de una gestión del conocimiento, de fortalecer la interconexión entre las universidades y las entidades de la ciencia, de la tecnología, de la innovación. Esto es muy importante. Y en este caso, este trabajo concluye que la aplicación de estas funciones propicia, en primer lugar, un desarrollo sostenible e inclusivo. Favorece el desarrollo de la ciencia, la sostenibilidad y la creación de capacidades tecnológicas autónomas. Y por último, se vincula a la innovación como máxima prioridad para la solución creativa de los procesos. Vean qué importante esta temática. Pasamos a la sala. Si alguien, alguno de los presentes, desea hablar al respecto. Algún comentario, les parece interesante la temática. Algo que agregar en este caso. Aquí estamos viendo, no, tenemos un solo participante en la sala, quizás no hay otra. Transfronterismo. Transfronterismo. ¿Cómo podemos decir? De México. México tiene un... Siempre hay una presencia de este país en todos los eventos que desarrollamos aquí en nuestros... Todos los eventos internacionales. Es un placer contar con su presencia. Bueno, pasamos al segundo póster. En este caso, de Miguel Ángel Amaró Garcido. Se titula Intervención educativa para la interpretación imaginológica en el Médicos de Atención Primaria de Salud. Policlínico Universitario Juana Naranjo León, de Santiago Espíritu. Está bastante... Bueno, aquí podemos ver un trabajo. Estamos hablando de intervención educativa para la interpretación imaginológica. Muy interesante es catemática. De suma importancia. En este caso, de la formación de estudios médicos, el de Atención Primaria de Salud. Vamos a tener un tiempo para que los participantes puedan apreciar el póster y quizás ofrecer, desde su perspectiva, algún comentario al respecto... Aquí se ofrecen... Aquí se nos presentan dos tablas con resultados de la investigación. El ultrasonido como herramienta para la... Sí, diagnóstica. Aquí también se valora la importancia del diagnóstico clínico temprano. Tenemos un tiempo para la reproducción. Algunos de los participantes tienen algo que agregar. Bueno, se nos suma. La Lady Santos Muñoz. Muy buenos días, Lady. Es un placer tenerla de nuevo aquí. ¿Nos escuchan bien? Bueno, Lady, en este caso, que se suma a la sala, estamos en la sesión de póster científico en un segundo día, en el segundo día del Simposo Internacional Educación y Cultura. Bueno, vamos... Si nadie tiene nada que agregar en este caso... Cuando vamos a pasar al tercer trabajo, en este caso, el autor Miguel Ángel Amaró Garrido. La clase Taller como forma de organización del proceso de enseñanza-atrendizal en el profesional de salud. Publiclínico Universitario Juan Aranjo Leo de Santi Espíritu. Así se titula su póster. ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Ese no? No, este... Bueno, aquí... Seguimos con... Garrido. Bueno, Garrido. Seguimos con... Bueno, Garrido. Ahora será el otro momento de la resolución. Bueno, aquí estamos presentando el póster titulado Desarrollo Docente en Médicos Especializados en Medicina General e Integral. Muy marcada la participación de los médicos en este caso. Este es... Este trabajo es de la Universidad de Santi Espíritus, también de la Universidad de Juana Naranjo León, de Santi Espíritus Cuba. De los autores Miguel Ángel Amaró Garrido. Estamos hablando de Miguel Ángel Amaró Garrido. Entonces, este estudio analizó la preparación pedagógica de profesores en atención primaria de salud en el Policlínico Universitario. Se encontró una falta de preparación docente y desempeño educativo insuficiente. Vieron que... O sea, el resumen de este trabajo. Se recomienda mejorar la formación de docentes para garantizar la realidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Vean qué llamado de atención hacen los autores a partir de los resultados que tienen en esta investigación. Voy. ¿Alguno de los participantes tiene algo que agregar? Por supuesto, tendrán un tiempo para visualizar el póster, para leerlo. ¿Alguien tiene algo que agregar? ¿Alguien tiene algo que agregar? Sí, gracias. Bien. Bien, seguimos con un cuarto póster. En este caso, también del profesor Miguel Ángel Amaró Garrido. En este caso, imaginología dedicada con recursos didácticos para el desarrollo de habilidades en la ciencia cinética. Voy. Voy. ¿Qué es la universidad? ¿Cuáles son los espíritus? En este caso, sería el trabajo Autoestima en las redes sociales, primeros resultados de una investigación empírica con adolescentes y la autora de este póster, autores, Rebeca Garzón Clemente, y Alan de Jesús Gómez Vera, y Silvia María Rodríguez Sánchez. Bueno, el objetivo de este póster es comprender cómo el uso de Instagram afecta, autoestima la búsqueda de aprobación social, que es importante, y cómo estos factores pueden influir en la formación de ciudadanos y de las responsables. Aquí se muestra una serie de evidencias, un cubrimiento, y mira cómo se salta aquí las conclusiones, la importancia de abordar de manera integral este tema, de manera integral, multidisciplinaria, los desafíos que enfrentan los adolescentes en relación con su autoestima y bienestar emocional en el contexto de las redes sociales. Y cómo es fundamental implementar estas estrategias educativas y de apoyo, según la autora, que promuevan una autoimagen positiva, habilidades sociales, saludables y relaciones familiares sólidas. Muy importante. Hay alguien que tenga alguna opinión al respecto a este póster, algo que quieran comentar, agregar. Bueno, seguimos, seguimos, continuamos. De todos modos, tenemos un último espacio para poder intercambiar de forma general sobre las temáticas abordadas. Bueno, ahora se presenta el póster titulado Aprobación Social entre Adolescentes a través de Instagram. Estamos hablando de una red social en este caso, propuestas para promover una ciudadanía digital responsable. El objetivo, en este caso, que sería analizar el impacto del uso de Instagram en la aprobación social de los estudiantes de una institución de educación media superior de Chiapas y México, con el fin de identificar patrones de interacción y comunicación que permitan establecer estrategias educativas para promover una ciudadanía digital responsable. Sí, qué importante esta temática. Estamos hablando de ciudadanía digital responsable. O sea, qué importante que los adolescentes tengan las competencias necesarias para interactuar en el mundo digital de las redes sociales y poder socializar, pero socializar de la mejor manera posible y, por supuesto, de forma correcta. En este caso, estamos hablando de la aprobación social, cómo los adolescentes buscan interactuar en estos medios digitales para tener una cierta aprobación social y, por supuesto, muchas veces una acertación del grupo muy importante. ¿Cuáles son los principales resultados en este caso que presentan? La mayoría de los estudiantes encuestados nunca o casi nunca comparan su vida, logros, acciones, situaciones similares, opiniones, experiencias, habilidades, etc. Popularidad o condición o relaciones con otros a través de Instagram. O sea, existe una baja tendencia a la comparación social a través de Instagram entre los 262 adolescentes encuestados. En este caso, se muestra en una tabla en el costo de la autora o de la autora. Es una temática muy actual, como es de esto, pero esta vez enfocada en el adolescente, el adolescente actual. Entonces, algunos de los participantes en la sala tienen algo que agregar, alguna experiencia en el ámbito educativo que quieran compartir en este caso, que se relacione con esta importante temática. ¿Alguien? Bueno, se nos suma otro trabajo, desarrollo de la habilidad diagnóstico por imágenes en médicos de atención primaria de salud. Seguimos con una amplia presencia de la medicina y, bueno, un tema bastante, bastante tomado, bastante desarrollado en el simposio en el día de hoy y cruzando. Por supuesto, tendrán un tiempo para apreciar este interesante póster. Y por supuesto, los principales resultados que ofrece el autor. No se pueden apreciar desde aquí muy bien la visibilidad. Pero bueno, ellos sí pueden apreciar desde sus espacios. ¿Alguien tiene algún criterio, algún efecto? Cada póster tendrá su tiempo para poder, para que los participantes puedan apreciar y, por supuesto, ofrecer sus criterios al respecto. Bueno, se nos suma Jan López Matías. Bienvenido, Jan. Estamos visualizando los pósters del día de hoy. Amplia variedad de pósters con amplia variedad de temáticas relevantes. Bien, continuamos con el diagnóstico y su uso efectivo por el profesor. Muy interesante. Y aquí, aquí el autor, en este caso, Denise, la doctora Denise, Eliane Alpizar-Modell. El diagnóstico y su uso efectivo por el profesor. Importante temática, diagnóstico. Y aquí comienza la autora con esta frase. Si un niño no puede aprender de la forma en que enseñamos, quizás deberíamos enseñar de la forma en que aprende. Muy excelente frase para comenzar esta temática. En este caso, el objetivo que propone la autora es demostrar la importancia del diagnóstico inicial en el proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. Si alguno de los participantes estuvo presente en nuestra comisión, puede comprobar que se habló sobre el diagnóstico, su importancia desde la Universidad de Milagos. Y, bueno, la autora nos trae de nuevo esta importante temática. Aquí ofrece resultados. ¿Qué es el esquema? Miren inglés. Ok. Y como conclusiones de su trabajo, nos habla de que el diagnóstico inicial es necesario, es decir, resaltando la importancia precisamente del diagnóstico para el educador, ya que obtiene información que puede serle útil durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, en este caso, de las lenguas extranjeras, además de crear y fortalecer vínculos con los educandos. Muy interesante. Un proceso sistemático no solamente ofrece información, también, como bien dice y reexalta la autora, desarrolla un vínculo con el profesor, que también participa en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Muy bien. ¿Alguno de los participantes tiene algo que agregar? Tenemos el colega Jean López Matías, que se nos une en estos momentos. Algo que agregar sobre esto que acabamos de apreciar. Por supuesto, tienen un tiempo para cada póster. Bueno, continuamos. A continuación, está visible el póster bajo el título El trabajo con la pronunciación en idiomas de inglés desde las plataformas digitales. ¿Qué importancia del doctor Yao Maris Reine Eijeres, Universidad de Artemisa, Cuba? Y tiene como objetivo explicar el trabajo con la pronunciación en idioma inglés a través de plataformas digitales en los estudiantes de la catedral de lenguas extranjeras, inglés en la Universidad de Artemisa. Un tema bastante contextualizado. De su... Como estudiante, no puede. Aquí nos pueden comentar todos, en este caso, como estudiante, qué importancia, ¿no?, saber utilizar las plataformas digitales para perfeccionar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso estamos hablando del idioma inglés. Muy importante. Muy importante el desarrollo profesional, sobre todo en los estudiantes en este contexto histórico. Qué importancia tiene el desarrollo de estas habilidades, de estas competencias. Aquí nos presentan una serie de resultados en cuanto a la pronunciación en idioma inglés desde las plataformas digitales implementadas. En esta propuesta se constata como el trabajo realizado con la audición en el plano pragmático, las cualidades de la acción a desarrollar con los estudiantes, las etapas en las que se transitan en la asignación de conocimiento, la estructuración, el contenido, el papel del control y la evaluación. Muy importante. Además de la utilización de los entornos virtuales y de aprendizajes, que se utilizan como alternativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y que para esto se toman en consideración que la materia educativa pase por un momento trascendental el acceso al Internet, además de herramientas tecnológicas, etc. En fin, el postge como confusiones, este estudio da cuenta de las posibilidades en el proceso de incorporación de las tecnologías de información y las comunicaciones para favorecer procesos de aprendizaje significativo crítico en relación con la concepción de conocimiento científico, el papel de la integración social y la integración en la construcción de conocimiento, así como la implementación de materiales y estrategias que contribuyen al aprendizaje de las lenguas. Muy contextualizado este trabajo, muy valioso. Alguien de la sala tiene algo que agregar. En este caso, bueno, continuamos. Seguimos con la visualización, la apreciación de postes científicos. En este caso, continuamos con el poste titulado Organizar información desde la pedagogía digital, taxonomía web para estudiar la herencia china en Cuba. De la doctora, Ania Hernández Quintana, licenciada Amanda Tejera. Lía Rodríguez Torres, se llama Saler Autores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Aquí nos acompaña, aquí nos presenta un trabajo, la Universidad de La Habana. Vienen un momento, aunque breve, pero en el que pueden apreciar este trabajo muy interesante, la herencia china en Cuba. Cuba tiene una amplia, la tenemos en nuestro, la nacemos, nuestra cultura, la gente está matizada por diversas directuras entre ellas y la China. Y bueno, es muy interesante la propuesta que nos traen los autores en este caso. En lo que digo, la elaboración de una taxonomía web, precisamente sobre esta presencia china en Cuba, es muy interesante el tema, cuando se habla de diversos factores, la admiración, la cultura, el deporte, se ve desde variedad de factores. Muy interesante la metodología, la que se utilizaron en este caso. Y bueno, pueden apreciar las conclusiones que ofrecen los autores. En sala, bueno, en la sala tenemos varios participantes en sala, que se encuentran apreciando precisamente este trabajo, alguien tiene algún comentario o algo que agregar sobre esta temática. Continuamos, pues. Con el trabajo, taller, conociendo y defendiendo nuestros derechos sexuales. Un tema bastante polemizado, bastante decrativado en nuestra actualidad. Y los objetivos es explicar cuáles son los derechos sexuales y reproductivos para el desarrollo de una cultura integral. En este caso, para este trabajo, la autora Keila Fundona Fernández, expone desde su póster, expone su trabajo, está aparte, el trabajo de Keila, en este trabajo. Ay, que diga ahora. Sí. No sé si es ese, comparte el de Keila. Keila nos expone por sí misma este trabajo. Keila es estudiante de pedagogía, de tercer año, de pedagogía psicología, en su tercer año. Un corte de saludo. Mi nombre es Keila Fundora Ferrales, soy estudiante de la Universidad de Matanzas. En esta ocasión presento, a través de un post, el taller conociendo y defendiendo nuestros derechos sexuales, el cual persigue los objetivos de explicar los derechos sexuales y reproductivos para el desarrollo de una cultura integral, así como visibilizar las situaciones de la vida cotidiana donde son vulnerados estos derechos para la transformación de la sociedad. El taller tiene una duración de una hora, de manera introductoria para la presentación del tema, se reproduce un video sobre el tema del auditorio, donde se emplean los métodos ilustrativos y explicativos. Al finalizar el video, se utiliza el método del debate entre los participantes. En el desarrollo del taller, el auditorio da lectura a los derechos sexuales y al concluir, se les presentan situaciones que suceden en la vida cotidiana, bueno, en nuestro contexto social, que se utiliza nuevamente el método del debate entre los participantes, dando sus puntos de vista y reflexionando entre todos. De manera concluyente, se dan mensajes claves sobre la importancia de conocer y defender nuestros derechos sexuales y en el cierre, se agradece a los participantes y se les motiva para seguir informándose y luchando por sus derechos sexuales. Para evaluar, el taller se utiliza la técnica participativa de la DIANA y, bueno, este taller ha sido llevado a contextos educativos obteniendo en los participantes conocimientos sobre los derechos sexuales y reproductivos, logrando que sean capaces de reconocer las situaciones donde son vulnerados y crear una conciencia de su importancia. creo que la implementación de este taller tiene un impacto positivo en la educación integral de nuestra sociedad para vivir una vida plena y libre de violencia contribuyendo a una cultura de paz. Bueno, muchísimas gracias por el espacio de intercambio de aprendizaje. Muy interesante la temática que nos trae la estudiante Keira en el día de hoy. Entonces, seguimos con los post-its. Bueno, en este caso el taller también como forma enseñanza a partir de la cultura de paz de la autora también estudiante de tercer año Marangelis Adonso Aposta de nuestra universidad. Es amplia la participación de los estudiantes en este caso. Tienen un breve momento para apreciar el post-it. Muy interesante su temática en el uso de es decir, la utilización de la obra literaria de José Martí y los recursos que posee siempre tan valiosos para el fomento de una cultura de paz. Continuamos con el post-it. Titulado la expresión corporal de la expresión corporal de un recurso psicopalagunico para potenciar las capacidades cognitivas básicas para el aprendizaje y la autora de la autora de la autora en este caso para apreciar su trabajo. Reiteramos el agradecimiento de los participantes en la sala en el día de hoy. ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, seguimos presentando los trabajos temática la educación y la escuela ante las demandas de la formación a la sociedad del siglo XXI. A título de este post-it en este caso la introducción de resultados científicos en la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Matanzas. Los autores en este caso Norayda Santos Muñoz profesora auxiliar de la Universidad de Matanzas y la segunda autora en este caso Yusmira Cotto Morán y como tercera la ingeniera Sheila Montejo Vergara de la empresa de Extracción del Partido de Vivienda. Tenemos varias organizaciones participando involucradas en este trabajo cuyo objetivo socializar estrategias de gestión para la introducción de resultados científicos en este caso trabajamos en el diploma de la especialidad de Ingeniería Civil muy interesante esta propuesta aquí ofrece la estructura de esta estrategia de gestión tenemos un momento para apreciar su trabajo continuamos si alguien puede intervenir continuamos con el trabajo el desarrollo de habilidades comunicativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la educación media superior del máster en ciencias Eliezer González Valdés de la Universidad de Ciencias Médicas de San Espíritus En el día de hoy contamos con una amplia participación de trabajo en el plano nacional en los ritmos de trabajo analizar el desarrollo de habilidades comunicativas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la educación médica superior ¿qué importancia tiene las habilidades comunicativas en este caso del docente para pronunciar un proceso de enseñanza y aprendizaje integrado en la formación de futuros médicos en este caso continuamos con el siguiente trabajo el proceso de aprender a especializarse en la educación médica superior de posgrado también de la Universidad de Ciencias Médicas de la provincia de San Espíritus Cuba también del máster de ciencias Eliezer González Valdés Eliezer ha traído varios resultados a este simposio no solo él también están los otros autores Miguel Ángel Amaró Garrido también también está Adrián Hernández González también de la Universidad de Ciencias Médicas de San Espíritus Cuba en este caso este trabajo pretende valorar desde el criterio analítico comparativo las características que tipifiquen el proceso de aprender a especializarse en la educación médica en este caso de la enseñanza posgrado muy interesante la propuesta que nos traen estos doctores en este caso docentes de la Universidad de Ciencias Médicas de la provincia de San Espíritus seguimos bien este sería el último póster del día de hoy algunos de los participantes bueno se nos suma la colega Beatriz Cueca Aguilar bienvenida Beatriz acabamos de visualizar una serie de postes científicos en nuestro segundo día en el simposio internacional bueno hemos tratado la universidad de temas desde la expresión corporal y su importancia para la enseñanza y el aprendizaje el fomento de la competencia comunicativa también hablamos del diagnóstico como proceso integral hemos tenido en el día de hoy la amplia variedad de trabajos en el área de la medicina enfocado principalmente en el aspecto docente en la enseñanza aprendizaje de futuros médicos también hemos tenido una amplia participación de estudiantes de la especialidad de pedagogía psicología temas relacionados con la tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes y también de la relación o interacción de los profesores y estudiantes también el uso de las plataformas digitales como una como plataforma fundamental en el día de hoy para en la actualidad perdón para la enseñanza y el aprendizaje en el contexto educativo las redes sociales también tuvieron una marcada presencia en los trabajos en el día de hoy bueno algunos de los participantes tienen algo o algunas consideraciones finales que quieran aportar en este momento vamos a estar apreciando la conferencia magistral del doctor Carlos Viltre Calderón entonces algunos de los participantes tienen algo que decir antes de poder disfrutar de esta conferencia magistral bueno aquí el colega Jan López Matías no muchas gracias por compartir la información acerca de temas que conocemos un saludo desde Ceres Unas bueno muchísimas gracias Jan por su comentario este espacio científico también podemos también aprender sobre temáticas a las que no tratamos diariamente o no estamos tal vez muy pensados esto es un momento de intercambio de diversidad de temáticas de temas muy relevantes vemos como todos tienen una relación digamos dialéctica podemos decir seguimos con nuestras concesiones bueno entonces pasaremos les presentaremos en el día de hoy le queramos el agradecimiento por su presencia en sala aquí también tenemos participantes participantes también de nuestra universidad que van a apreciar también la referencia del doctor Carlos Carlos Vilde Calderón bueno el doctor en ciencias en este caso presidente general del centro latinoamericano de estudios de epistemología pedagógica máster en ciencias de la educación y doctor en ciencias pedagógicas postdoctor en investigación emergente este mantiene una activa participación en investigaciones docencia de postgrado y socialización de la ciencia a nivel internacional que privilegio contar con esta conferencia magistral que en este caso se titula matriz para la evaluación del estado del arte en investigaciones educativas aportes para maestría y doctorado para los participantes en la sala los que están conectados y bueno para los que posteriormente se unirán a nosotros disfruten bueno disfruten de este momento de aprendizaje este privilegio bueno reiteramos el saludo a los participantes como bien se dijo anteriormente vamos a desarrollar el taller científico validación y evaluación de resultados científicos en la investigación educativa vamos a disfrutar de la presentación de la doctora en ciencias a idea costa morales que nos va a y va a ser la apertura de este debate y bien continúa la coordinación de esta sesión de debate científico la licenciada la iris pestana morales entonces agradecidos por la oportunidad y bueno damos comienzo la presentación gracias pido minimizar en un momentito vamos a darle y darle la palabra a la doctora Ernest que nos va a hacer algunos comentarios buenos días a todos los presentes pensamos que era importante en esta mañana antes de comenzar la doctora en el aire presentar estos elementos sobre la validación y evaluación de los resultados científicos de la investigación educativa para aquellos compañeros que estamos presentes acá y no hemos podido escuchar toda la presentación que hizo el doctor Viltre entonces nosotros habíamos apuntado aquí algunas ideas que nos ayuden a concretar y además orientar nuestra la participación de cada uno de ustedes porque bueno estamos ahora en el momento en que vamos a abrir un debate en torno a estos problemas por tanto bueno es bueno que tengamos algunos apuntes iniciales para poder ratificar solamente algunos apuntes que nos permitan participar con toda la objetividad posible después de que esta conferencia del doctor estuvo relacionado con una matriz de evaluación del estado del arte en investigaciones educativas para maestrías y doctorados y hay una pregunta interesante que el doctor realiza es que es la siguiente que tan actualizada y novedosa son nuestras investigaciones como nosotros podemos tener la certeza de que las investigaciones que estamos realizando tienen toda la actualidad o la actualización que se refiere en este sentido bueno como entonces el estado del arte él lo trata y qué aspectos esenciales sobre el estado del arte él considera que hay que tener en cuenta en la investigación sobre todo porque después cuando veamos nuestra intervención y la intervención de ustedes en el inicio de nuestras investigaciones hay que o todos los investigadores tienen que buscar un marco teórico referencial para poder sustentar las distintas propuestas y los distintos resultados científicos y creo que sí que es importante nosotros tengamos la certeza la felicidad que este marco teórico referencial pues está actualizado este marco referencial es objetivo está bien dirigido y puede sustentar el resultado que nos planteamos por eso para nosotros en en esencia creíamos que los indicadores que el doctor plantea además de además de sus argumentaciones que dio en torno a qué está pasando con las investigaciones educativas en América Latina y el Caribe cómo se está utilizando la sistematización cómo se está teniendo la universalidad de las contribuciones y los reportes creemos que los cuatro indicadores que él señala vale la pena tenerlo en cuenta para el análisis que estamos queremos hacer y recuerdo llamo la atención en que esos indicadores que él ha estado señalando en primer lugar señalaba la temporalidad es decir la actualidad de la bibliografía considerando los últimos cinco años dentro de los cinco años de los últimos tres años es decir un planteamiento que él está haciendo sin demeritar la importancia que tiene y lo clásico de esos distintos temas que aunque son de los últimos cinco años bueno hay que tenerlo como un referente necesario a la hora de montar nuestras investigaciones un segundo indicador es referido la localidad es decir que además de tener en cuenta la temporalidad pues tenemos que él considera que es necesario tener en cuenta la localidad es decir referirse a aquellas fuentes en lo internacional en lo local y además que tengan fuentes que tienen que estar escritas en otros idiomas porque son de otras latitudes que puede ser no solamente en inglés puede ser en inglés puede ser en francés en portugués incluso en los que nos creen tengamos la posibilidad de de consultar y además de eso él refiere entonces la textualidad como un tercer indicador la textualidad referida a la diversidad de textos y después de datos de bases de datos de alto impacto que se utilizan desde los demás alto impacto hasta los que nosotros tenemos en este caso en Cuba que es la certificación SIGMA y que para nosotros lo que hacemos las investigaciones educativas para nosotros en ciencias de educación nuestra exigencia para la defensa de un doctorado está en tener dos publicaciones como mínimo una de ellas en máximo y hay una base de datos que de datos que están incluidas en este nivel de calificación máximo y por supuesto entre ellos está ESCO 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 y otras medio y mínimo y en el mínimo llega hasta las revistas SIGMA las revistas que están certificadas que para nosotros es calificación mínima en educación en Cuba en los programas doctorales en ciencias en el área del conocimiento de la ciencia de la educación y por tanto él refiere esa necesidad de esa textualidad referido a de dónde son las fuentes cuáles son las fuentes que estamos utilizando desde la de más alto nivel hasta las fuentes mínimas de calificación mínima en nuestro caso y finalmente se refiere a perdón de enclarecer esto es referido a la diversidad cuando estamos hablando de los datos él se está refiriendo al indicador diversidad y cuando se está refiriendo al indicador textualidad se está refiriendo a la diversidad de fuentes en referidas a tesis a lo que estamos consultando tesis libros artículos bien es decir que cuando él refiere como como un tercer indicador la textualidad verifico se está refiriendo al tipo de texto al equilibrio del tipo de texto que no sean solo tesis de grado tesis de maestría tesis de doctorado pero también que que lo buscamos entre libros artículos etcétera y cuando se refiere a la diversidad el indicador diversidad se refiere a la base de datos como ya bien explicado por tanto en suma él está señalando que la temporalidad con la temporalidad mientras más por mejor si lo pudiéramos refirir en una sola frase cuando está hablando cuando le está señalando la temporalidad y destaca bueno mientras más actual mejor por otro lado cuando se refiere a la localidad mientras mayor cantidad de países se han podido consultar pues bueno pues es mejor y cuando habla de la textualidad y la diversidad se está refiriendo todo el equilibrio que debemos encontrar entre la textualidad refiriéndose a distintas fuentes tesis por libros etc cuando está hablando de la diversidad que haya equilibrios entre las distintas bases de datos que estamos utilizando esto es un resumen los cuatro elementos que los cuatro indicadores que le he señalado y él después propone en su matriz diferentes puntajes que le da si como uno se puede desde esa matriz hacerse una evaluación uno mismo incluso de si lo que está haciendo a partir de las fuentes que ha encontrado pasarla por esos cuatro indicadores y entonces si yo cojo y tengo 20 referencias y yo le aplico a esas 20 referencias en qué medida son diversas tienen diversos aspectos de la textualidad de la localidad y de la actualidad de la geografía bueno yo puedo decir a partir del puntaje que le está diciendo si estoy ante un estado de arte bien calificado o estoy ante un estado de arte de poca de poco perfil y un perfil bajo en relación a lo que se quiere en qué sentido tiene calidad lo que yo he encontrado para poder entonces definir el marco de la época queríamos esto doctora finalmente darle respuesta a esa pregunta que él se llamaba como si es tan importante entonces conocer cómo se concibe el estado de arte como herramienta para poder evaluar la calidad de la construcción de los informes de información y ya es resalta la significación de la importancia que tiene el manejo con calidad del estado de arte para poder tener un buen informe de investigación con nuestras investigaciones actuales esos son los elementos que quería un poco doctora enlazar porque nosotros no pudimos escuchar toda su intervención de toda forma al final cuando se cierra la sesión todo el que tenga un memoria puede llevarse la conferencia que él dio para escucharla pero bueno esta es la idea y entonces nosotros a partir de esto pues hemos elaborado también otras ideas que le vayan apuntando para que usted pueda abrir el debate para que todas las personas puedan participar y decir lo que piensan alrededor de este tema de la persona suya el tiempo sí me parece que todo ha coincidido satisfactoriamente porque cuando conversábamos de cómo desarrollar este taller donde lamentábamos y siempre teníamos la gran aspiración de tener un salón lleno contando con la cantidad de los programas que tenemos conscientes de que hay coincidencia de actividades y demás pero bueno nos parecía que el programa había separado este espacio con un medio oportuno como está en el programa una de las autoras no iba a ser yo pero aquí está nuestra coordinadora y estoy seguro que ella va a estar en algún momento y entonces habíamos considerado que es muy importante en este proceder investigativo desempolvar algunas ideas que todos conocemos porque todos somos graduados universitarios todos estudiamos la filosofía marxista-leninista como parte de nuestra formación integral y ahí justamente están las bases de lo que después en la investigación nosotros exigimos y pedimos que se tenga en cuenta en nuestra investigación no se asusten no es clase de filosofía lo que voy a dar pero sí me interesa puntualizar algunos elementos que son importantes tener en cuenta y tiene que ver justamente porque como lo que vamos a estar analizando y hablando es del conocimiento todos conocen que y van a dar redundancia que esta es un área propia del pensamiento y la teoría filosófica desde su más remota antigüedad y todos acostumbramos o en su mayoría acostumbramos a colocar en nuestros informes de tesis que nos ascribimos a la dialéctica materialista como un método general del conocimiento la transformación de la realidad y después en el devenir de la investigación no siempre somos consecuentes con lo que significa ser dialéctico materialista tener el método dialéctico materialista como herramienta en ese proceso de búsqueda del conocimiento que es definitivamente lo que hacemos con la investigación buscar nuevos conocimientos por tanto la primera cuestión que les voy a presentar aquí tiene que ver justamente con una declaración de principio no la primera no entiendo pues les decía como una declaración de principio ¿verdad? ¿verdad? ¿qué pasa? espérale porque está cargando donde exponemos justamente qué significa ¿verdad? tener la dialéctica materialista como ese método general del conocimiento vamos a darle el tiempo a la tecnología porque ella no como siempre los adelantó bueno y ahí les presento ¿verdad? la base para la comprensión filosófica del conocimiento que en definitiva es en donde está bueno en primera instancia hay que partir de la conocibilidad del mundo es decir podemos investigar acerca de lo que nos rodea porque estamos persuadidos de que el mundo se puede conocer y el mundo se puede conocer justamente porque el conocimiento es una forma de reflejar ese mundo que nos rodea que en ese reflejo ese reflejo es el resultado de la interacción práctica con esa realidad con la que queremos de esa realidad que queremos conocer y fíjense cómo vamos a estar reiteradamente haciendo alusión a la práctica ¿ya? el conocimiento entonces como un proceso dialéctico lo cual vamos a ver cómo es que se comporta durante toda esta este acción al investigativo es decir un proceso de reflejo donde esa imagen va a contener la unidad del objetivo es decir del mundo que estamos reflejando en nuestra conciencia pero a la vez con la impronta del que está conociendo por tanto es la unidad del objetivo y lo subjetivo y por supuesto como también la úmida del conocimiento ha sido algo que ha caracterizado al hombre desde la más remota antigüedad desde el propio proceso de sufrimiento como un ser social es decir es una forma de actividad y para que se realice tiene que haber un objeto a conocer y un sujeto que conoce ¿ya? por tanto les decía que como declaración de principio esos son los presupuestos de los cuales estamos partidos ahora un momento importante también es saber identificar estos tres conceptos que habitualmente los usamos como sinónimos y no lo son ¿ya? la conciencia como todos sabemos es la forma superior de reflejo propio de la materia social el hombre forma de existencia de la materia que va evolucionando junto al proceso mismo de evolución de la materia desde formas inanimadas hasta la conciencia propia del hombre como materia altamente organizada el pensamiento es esa capacidad que desarrollamos los hombres de concebir adecuadamente y establecer una conducta en correspondencia con las características de esos objetos y fenómenos con los cuales estamos interactuando ¿por qué? porque la actividad humana es universal y nosotros no actuamos siguiendo esquemas preestablecidos nosotros podemos interactuar con lo desconocido justamente porque elaboramos los esquemas para interactuar con ellos por tanto en correspondencia con eso se desarrolla esa capacidad de poder captar ese mundo tal que como él se nos presenta y estamos interactuando y entonces bueno el conocimiento es ese reflejo ideal en la conciencia de los hombres de esas propiedades características que tienen los sujetos fenómenos del mundo real que es lo que estamos conociendo establecidas esas es decirlo esos conceptos entonces bueno la conciencia del mundo estoy reconociendo que se asiente en esa concepción dialéctica y materialista fíjense que aquí estoy separando algo que comúnmente exijo se ve unido dialéctico materialista pero aquí estoy resaltando que ese mundo se puede conocer porque está en transformación dialéctico ¿verdad? dialéctico transformación movimiento cambio desarrollo y materialista que se refiere a que el mundo es el mundo está y por eso se puede conocer sobre la base del principio del reflejo y nuevamente el principio de la práctica lo que significa perdón ajá bueno lo que significa que justamente podemos hablar e investigar todo lo que nos rodea justamente porque podamos hacer resaltar que en ese proceso de conocimiento fuera de la práctica no es posible hablar de conocimiento y justamente por las funciones que cumple la práctica en el proceso de conocimiento de la realidad todo proceso de conocimiento se inicia se inicia justamente cuando el sujeto interactúa se enfrenta al objeto que quiere conocer es decir es decir a esa parte de la realidad porque no conocemos la realidad en abstracto conocemos la realidad concreta esa que es resultado de nuestros intereses nuestras motivaciones ¿verdad? seleccionamos valoramos esto es lo que quiero conocer por tanto todo proceso de conocimiento se inicia en la práctica se desarrolla en la práctica porque constituye el fin último de ese conocimiento ¿y para qué conocemos? buscando ¿qué? buscando justamente comprobar que en esa interacción en ese resultado del reflejo que hacemos de esa realidad se corresponda la imagen ideal que vamos reproduciendo en nuestra conciencia de ese objeto con el objeto común y esa es la verdad por tanto en la veracidad de nuestra investigación hay que ir a buscarla justamente en la práctica ¿ya? entonces estas son las tres funciones fundamentales que desempeñan en la práctica en todo el proceso de de conocimiento de la realidad y bueno aquí me parecía que nadie mejor que Lenin en su cuaderno filósofo el conocimiento y esto es importante porque a veces lo repetimos mucho en los talleres somos siempre conscientes de la magnitud de esas palabras el conocimiento es la aproximación eterna es decir siempre nos vamos a estar acercando y sencillamente porque ese objeto no es estático ese objeto está en desarrollo ¿no es así? está en transformación y el momento que hacemos el corte de la investigación nos está reproduciendo un estado del objeto en desarrollo pero el objeto sigue relacionado se sigue abriendo sus interconexiones con otros elementos de la realidad ¿ya? y por tanto es esa aproximación eterna infinita del pensamiento al objeto el reflejo de la naturaleza en el pensamiento del hombre debe ser entendido entonces no en forma inerte abstracta no carente de movimiento no libre de contradicciones sino en el eterno proceso de movimiento del surgimiento de las contradicciones y su solución es decir no solo detectar las contradicciones sino recordemos que otro elemento del principio de un desarrollo que justamente es la contradicción fíjense como después esto todo nos va a ir ubicando en el diseño neólico que hacemos de la investigación cómo va a caer nos querida caer esto de la investigación ahora bien ¿qué le pasa? ajá ese ese proceso de acercamiento al objeto como él se nos presenta en la realidad cómo nos llega y por eso lo identificamos como forma del conocimiento cómo nos llega la primera información acerca del objeto a través de nuestra sensación portanto una forma del conocimiento es esa forma sensorial donde vamos comenzamos a develar esas características propiedades de los objetos de los fenómenos con los que estamos interactuando pero significa eso que conocemos el objeto no porque hay otro principio que nos está diciendo que la esencia es invisible a los otros que la esencia hay que buscarla hay que penetrar en el objeto una vez dos veces tres veces buscando porque la esencia aparece de manera oculta es decir lo que estamos percibiendo a través de lo sensorial es lo fenoménico ¿ya? lo que caracteriza de manera fenoménica ese objeto y necesariamente entonces hay que transitar a la forma relacionada del conocimiento que nos dice justamente que sobre la base de esa información nosotros podemos ir llegando a conocer el objeto en la medida en que lo vamos reproduciendo en sus interconexiones en sus interrelaciones más internas que lo caracteriza de ahí que las formas en que cada uno de estas formas y bajo la redundancia del conocimiento sea lo que nos permita llevar llegar a conceptos juicios y razonamientos sobre la base de la información sensorial que tenemos del objeto que es lo que nos da la verdadera esencia de ese objeto que estamos utilizando fenómeno el proceso de la realidad que estemos utilizando ¿ya? por tanto quedarnos en la forma sensorial significa solamente tener sensaciones percepciones y una representación eso es lo que nosotros en la investigación muchas veces exigimos ¿por qué vía llega? y no me quiero adelantar porque eso es lo que hable de la doctora en él pero es que es difícil si me parece que me quedo bien trato si no hago algún ejemplo así ¿por qué muchas veces nos cuestionamos tanto la situación problemática que plantean? porque no vemos de dónde es decir cuál es el fundamento que nos llevó a tener esa representación esa percepción de que hay un problema ¿ya? y entonces es necesario identificar bien estas maneras en que se expresa ese conocimiento para poder llegar entonces a la forma superior de conocimiento de la realidad que nos permita entonces sobre la base de esos conocimientos poder elaborar un concepto habilidades es ¿ya? se me fuera cualquier temática el sistema de valores que nos debe identificar es es decir ir conceptualizando esas representaciones que vamos a tener para sacar entonces los juicios si se comporta de esta manera si se mantiene del otro y por eso es que vamos a constatar que aquello que yo dije es ¿ya? y por último entonces los razonamientos que son en definitiva ya todos los elementos teóricos que nos van a permitir decir mi estrategia tiene como fundamento pedagógico psicológico porque ya hemos llegado justamente a eso razonamiento bueno nuevamente Lenin y la manera genial en que encontramos cómo graficó en palabras y después lo tengo en un gráfico por supuesto no de Lenin sino elaborado justamente para la docencia si el conocimiento es un proceso y es un proceso dialéctico ¿qué significa? significa que partimos de la realidad de la contemplación riva de lo que quiero conocer al pensamiento abstracto vamos a ver cómo es que ocurre ese proceso y de ahí a la ahora ahora esa contemplación riva es el resultado de qué? de la muerte es decir de que interactuamos con esa realidad donde vamos percibiendo que hay dificultades que hay comportamientos que no están de todo como deben ser que no se aprende como se debe aprender que los proyectos de vida no saben como lo necesitamos para los jóvenes de hoy ¿ya? y por eso esta manera nos parece ideal ¿verdad? porque de esa práctica que es espírita es decir yo estoy solamente identificando es decir me ha llegado que esta manera de comportarse ese objeto no es la o ese sujeto porque estudiamos también no es la adecuada no es la que se corresponde o con los valores de la profesión o con el comportamiento que se espera de ellos ¿verdad? entonces ese conocimiento del mundo que es lo que Lenin llama la contemplación viva es decir esa primera impresión al pensamiento abstracto que es profundizar justamente a la esencia que nos determina a lo que nos caracteriza a lo que nos dice cuál es la problemática que hay qué es lo que está pasando con ese objeto qué es cuál es la la desvirtuación que tiene o qué es lo que está pasando ¿ya? y de ahí entonces a la práctica en sus múltiples formas para corroborar que la imagen ideal que he ido elaborando del objeto se corresponda con el objeto ¿ya? vamos a ver entonces que ese proceso de abstracción al cual Lenin nos está diciendo que hay que acudir no es más que lo que declaramos como el principio de acceso acceso de lo abstracto a lo completo es decir nosotros interactuamos con la realidad esa ese intercambio es sensorial ¿verdad? de ese intercambio nosotros entonces es decir donde tenemos una primera información que el objeto no lo podemos romper para llegar a la decencia lo tenemos que mediante la acción es decir mediante nuestro pensamiento y esa capacidad que hemos ido desarrollando ¿verdad? ir separando del todo que es el objeto esa información esas partes que no nos dan que no nos revela la esencia del mismo ¿ya? y es a lo que Lenin llama lo abstracto es decir el desmembramiento que se hace de las partes de ese todo que es del objeto que estamos conociendo ¿me siguen? ahora ¿cómo funciona el objeto? ¿desmembrado o en unidad? en unidad por tanto de ahí ya tenemos o pasamos a lo concreto pensado pero eso está aquí hay que ir nuevamente entonces a la práctica a comprobar que efectivamente se corresponde no se corresponde se corresponde medianamente la conocimiento que es elaborado en el objeto con el objeto ¿ya? y eso es entonces el proceso de la verdad ¿ya? entonces bueno ahí explicado y lo más interesante en ese camino ¿qué es lo que se reproduce? no otra cosa que la unidad histórica y lógica y lógica de la evolución de ese objeto que estamos conociendo es decir ese principio o ese camino dialéctico del conocimiento pasa del acento ¿ya? de lo abstracto a lo concreto y en ese camino lo que se va moviendo es justamente la reproducción histórica y lógica del objeto que estamos conociendo de ahí la importancia que cuando lo declaramos como un método ¿verdad? seguir el curso lógico de análisis que se ha hecho en la teoría de esos métodos y ir mostrando no si tantos autores no si fue más trabajado en América o en Europa sino hasta donde el conocimiento sobre ese objeto se fue revelando a través de la evolución histórica de esos temas que fue matando esos saltos lógicos en su deber para entonces nosotros encontrar que aún persiste ¿verdad? deficiencias o manifestaciones no adecuadas o o o y entonces por ahí se va entonces la novedad y la tentilencia de la investigación y el conocimiento y el conocimiento que yo tengo ¿verdad? ¿verdad? es decir eso es encontrero de estos elementos que no hay paso no creo que me quedó bueno todo esto todo este análisis con los objetivos ¿verdad? de este proceso del conocimiento tiene también una estructuración lógica en el pensamiento ¿verdad? que son estas las diferentes maneras en que lo estructuramos es decir cuando se identifica de esa percepción de lo que está sucediendo de ahí la importancia de la observación participante como método en nuestras investigaciones ¿ya? que después hay que corroborar pero que a a la primera impresión nos está dando ¿verdad? de que hay dificultades para poder identificar lo que es el problema científico porque pueden haber muchos problemas pero no quizás a requerir de la ciencia para su solución es decir cuando el problema es científico es decir vamos organizándolo así la idea científica es esa primera formulación cuando decimos bueno a lo mejor si mucho hay elementos pero ya desde que estamos pensando en esto yo creo que con una estrategia o con una concepción o con o con vamos llegando a la solución que me permite entonces establecer una hipótesis si una concepción teórico metodológica se sustenta en la interrelación de los aspectos que la componen educativo pedagógico didáctico metodológico se contribuirá a la superación profesional pedagógica del profesional de la salud y entonces el proceso de investigación es lo que me va a permitir corroborar esas hipótesis y entonces ya podemos llegar al momento de elaborar categorías leyes de la manifestación de ese conocimiento que me va estructurando en definitiva y por último solamente quería presentarles que toda esta estructuración del pensamiento exige una demostración si la demostración pasa la 3 3 páginas pero había una sobre la demostración que también es importante porque todo este proceso insisto ocurre en nuestra cabecita y la demostración es lo que nos va a permitir ir corroborando que nuestro proceso investigativo es correcto que estamos llegando a conclusiones acertadas que efectivamente la solución a la problemática es la que estoy proponiendo que la puedan generalizar introducir y todo esto compañeros es lo que nos hace pensar en que todo este proceso de conocimiento y de investigación tiene distintos niveles de aplicación práctica que hay que ser consecuentes con ellos en nuestras ambientes clases esto es lo que yo quería presentar porque me parece repito que es desinformado cuestiones que conocemos pero que no siempre somos consecuentes con todos sus escenarios bueno con ustedes pero porque puedo ser fiel no yo porque no sé así bueno realmente lo que estamos buscando con los compañeros que están participando es la verdad de abrir un debate en todo nuestro primer planteamiento que ha hecho la doctora Aide sobre la importancia de la prioridad del conocimiento que sustentamos y qué significación tiene para el procedimiento el doctor me estaba señalando en su inicio cómo eso juicio ese razonamiento esa búsqueda de la verdad con aproximaciones infinitas permite entonces poder buscar la esencia del objeto pero yo lo tengo que sustentar desde ese estado desde esa búsqueda del conocimiento que ya tenemos para poder decir qué tenemos y qué no tenemos qué tenemos de esencia del objeto y qué no tenemos de esencia del objeto porque si ya todo lo que iba a decir está dicho entonces para qué le voy a aportar ahora cómo yo descubro lo que no está dicho si no busco si no encuentro vacíos en indagación para poder decir objetivamente esto es lo nuevo este es el nuevo conocimiento que emana de lo que yo quiero plantear de lo que yo he buscado por tanto en esa búsqueda y en esa aproximación infinita de la verdad y del conocimiento yo empiezo también a aportar conocimiento a partir de los temas pero una vez que yo tengo esa esa misión de la práctica y de y desde la práctica haber identificado un problema y la práctica como fuente de problemas pues yo tengo que irme elevando de la práctica hacia la práctica teórica para después volver a la práctica para enriquecerla y para transformarla yo diría entonces en ese camino mi punto de vista para enriquecer y mover lo que queremos decir que el doctor nos planteaba el primer paso hacia esa búsqueda es decir el estado del arte encontrar dentro del estado del arte cuál es el marco mi marco referencial para yo suceder mi propósito pero ese es el primer paso es decir en nuestras investigaciones podríamos decir que es la primera pregunta es decir no hay una tesis doctorada no una tesis de maestría ¿verdad? una investigación que no comience diciendo al doctor cuáles son los fundamentos cuáles son determinación preguntas y tareas que guíen el acción al científico que va a tener preguntarse cuáles son al decir determinación sistematización de los referentes teóricos métodos que sustentan uno es decir que por tanto hay una primera pregunta obligada casi para poder decir porque es en la que expresa mi conocimiento digo yo de esas primeras esencias que la práctica me ha dicho y que están en mi objeto y cambio porque yo quiero transformar una realidad ese conocimiento del objeto ¿de qué objeto? ¿de qué objeto estamos hablando? estamos hablando del objeto de la investigación de lo que yo quiero cambiar de lo que yo quiero transformar por tanto mi problema está ahí metido en ese objeto está identificado en ese objeto que yo lo he vivido lo he vivenciado desde lo sensorial y lo he leído y he visto y he tratado de buscar la esencia de eso que me ha impactado el médico que está presente los doctores que tenemos con nosotros entonces y ustedes que han identificado la práctica educativa un problema y en la práctica pero ya hay un rebazo de ese primer momento y yo tengo que seguir respondiéndome preguntas para poder refutar y sostener delante de una comunidad científica que eso que yo estoy diciendo es válido porque puedo transformar esa realidad lo estoy viviendo desde la lógica de proceder de la pregunta que yo me estoy haciendo y de estos planteamientos que hacía la doctora para hacer consecuencias con esa posición de la teoría del conocimiento de esa contemplación viva elevarme al pensamiento como una práctica teórica ¿verdad? sustentarla pero esa práctica me ha llevado a elaborar una propuesta para transformar esa realidad por tanto la primera vivencia desde el punto de vista la primera vivencia de la práctica me plantea la necesidad de una segunda práctica desde mi juego porque yo no pude encontrar que al paciente le voy a hacer eso lo que más a mí me ha impactado ¿qué lleva? ¿cómo le reglamos? o yo puedo decir ¿cómo preparo a los docentes en un hospital para que hagan esto? o yo me puedo preguntar ¿yo estoy viendo que le falta esto? nosotros en la práctica no aprenden o tengo tal problema en mi situación pero eso es una práctica vivencial ahí va a estar pero cuando yo profundizo en las esencias y estudio y leo y busco esas prácticas se van esas ideas se van como enriqueciendo y yo tengo que volver a la práctica tengo que volver para poder ver si esa práctica como es que en nuestros talleres ¿cómo valió la práctica? la importancia de la validación práctica que tengo que hacer varias validaciones en la práctica aunque no hay una segunda pregunta en la tesis que diga validación una segunda generalmente la segunda dice el diagnóstico ¿y qué me entiendo si no es volver a la práctica? es decir tengo que volver a una práctica una práctica enriquecida ¿verdad? para poder entonces ver bueno ¿cómo es que eso era así? pero eso no era así como ustedes en la modalidad eso tiene otra manera es decir tengo que y me enrique con mi nueva opción con nuevos lentes con nuevas afinaciones para poder entonces decir ya ya tengo la práctica sé cómo es esa práctica a partir del de la imprimencia a partir del enriquecimiento que yo piense cómo la práctica continuamente como decía la doctora nos va encaminando tengo que ir a la práctica pero aún es inoficiente porque haber ido a la práctica me ayudó ahora a decir cómo soluciono esa práctica que ya no es la primera que yo vi es la segunda que vi enriquecida y ahora puedo decir con más acierto después de haber el diagnóstico esta es la solución del problema y por tanto hago una moderación teórica de un resultado ¿cierto? digo yo ahora no es cierto para ustedes pero es como yo creo y entonces y a partir de ahí se anda dando la solución y modelo estrategia metodología es decir hago el resultado científico que en materia de educación en materia de educación y hago un reconocimiento a un proyecto de investigación que nosotros desde el año 2010 diría el doctor Ignacio Ramírez dice el doctor y ha aparecido en investigación en la universidad que él conceptualizó el resultado como su equipo la contribución a la solución de un problema de investigación educacional previamente formulado que se logra a partir de los recursos materiales humanos con el empleo de métodos técnicos procedimientos para cumplir el estado subentivo tratado y con ellos transformar la práctica transformar la práctica y la teoría que hago si la aporto y entonces a mí me parecía que es decir que yo quería colocar en esta mesa de debajo la singularidad de la práctica y de simbólicos que yo la validé en el diagnóstico en una primera ocasión para afinar la propuesta pero después que tengo la propuesta yo tengo que demostrarle a la comunidad científica que esa propuesta es factible y que transforma la práctica si no nadie me lo va a creer yo puedo enseñársela a todo el mundo todo el mundo puede opinar y puedo hacer una validación teórica a través de distintos métodos entre ellos métodos expertos y ya tengo el grupo y puedo hacer objetivos la validez desde el punto de vista teórico por eso es una contribución teórica sin embargo necesitamos además que contemplar la práctica tenerla ya presente que necesitamos eso también en una posición marxista lo que tenemos ahora es que transformar la realidad transformarla no solamente contemplarla sino transformarla eso creo que era la más preciosa que fue el marxista que no se han encarnado de interpretar pero hay que transformarla entonces ¿qué significa eso? entonces necesitamos que la propuesta que hice volverla a poner en la práctica para saber si esa propuesta es factible de transformar la práctica ¿con qué métodos? con los métodos de la ciencia con uso de los métodos que fui cuando supo primera vez al diagnóstico los vuelvo a utilizar los traigo y otros para comprobar que mi propuesta es factible de transformar la práctica y de ahí que hay un aspecto en la tesis que se llama significación práctica ¿qué va a decir? porque hay novedad conclusión teórica en la tesis del trabajo y hay significación práctica y eso solamente nos puede dar la validación práctica que es agarrar el resultado y volverlo a poner en la práctica con toda su pletud o con parte de su pletud y ver si es capaz de transformar la práctica social la práctica educativa y entonces yo puedo presentar ante mi comunidad que lo que he hecho es capaz de introducir un nuevo producto que es válido para transformar la realidad que yo propongo y por tanto ese programa esa metodología esa concepción teórico metodológica esas estrategias de cualquier tipo esas contribuciones son capaces de transformar la realidad que significa igualdad solución a los problemas científicos y le está planteado el objetivo eso para nosotros es el camino y eso se llama la cuarta pregunta que hace la tesis generalmente ¿qué valoración se tiene de producir? ¿no es cierto esa pregunta? es decir que hay una pregunta que dice ¿cuáles son los fundamentos? y hay un cierre que dice ¿qué valoración tiene entonces lo que nosotros hemos planteado como solución al problema? eso significa para todos nosotros la singularidad y la significación que tiene la práctica como criterio de la verdad la práctica que siempre es más rica que la teoría la práctica que está en todos sus momentos y como ustedes ven en la tesis es toda una práctica y una validación de la práctica desde el piezo entonces y todo lo que está presente se abre el debate en la cual tendríamos para decir ustedes que están preparando y lo que ya todos son bueno en primer lugar como el primer planteamiento el estado del arte con todos sus inconvenientes con todas sus barreras significaciones y significaciones y los avatares de la validación es decir hasta donde que hoy una reflexión de todos de cada uno el que quiera está abierta la sesión para hablar de cómo consideran esto qué puede haber en la práctica qué barreras puede ocurrir qué métodos son los mejores necesitamos o no es suficiente un criterio de expertos bueno esa es el señalamiento que nosotros queríamos hacer o los planteamientos que queríamos hacer siempre pensamos que de la propia tesis hay un momento también al final de esa práctica para hablar ahora de una sexta práctica yo creo que es igual ahora una quinta práctica es para mí y después que termine qué es decir después que termine y dice que eso sí era factible bueno entonces retardo a nosotros mismos y lograr a nosotros mismos que eso nos termine en las 120 páginas o en las 150 o en las 300 y que queden adornando nuestras locales de estudio nuestros estandes y que se conviertan realmente en una transformación de la práctica y eso se llama introducción de su práctica es decir que yo en el camino de la investigación introdujo el resultado en el momento de la tesis pero introdujo el resultado en el momento de su generalización y de su inocencia por tanto la tesis tiene un momento de inocencia que está en la muestra que está en la población a los efectos de la tesis pero después en un segundo momento cuando ya hay un remazo y si lo digo en el caso de las doctoras que nos acompañan que trabajan y con un primer momento de muestra y se pidieron con ventre y ahí funcionó bien después hay que avanzarse a poderlo ver en el otro y en el otro y seguir para poder decir que efectivamente eso podía ser el trabajo que eso podía ser y ese también que era bacán es decir como lo que me ofendí lo que yo propusiera y bien argumentado el defendido el comprobado no sé si puede así que esa es la intervención que queríamos hacer la doctora la idea y yo y bueno que era abierto el debate para que nos vio de que hoy más enriquecidos que comentamos por tanto ustedes que hablan tanto va que nosotros se habla ¿quién habla? ¿qué tal? mi nombre es diocencia diña de formación y educación y bueno primeramente agradecer este primer espacio que tuvimos en la conferencia y luego este espacio de intercambio acá con la doctora y de como usted propine que realmente nos nutre ¿no? de muchos conocimientos para poder entonces nosotros llevar a la análisis a la reflexión a llevar a nuestro pensamiento en el momento que tenemos que llevar hacia adelante en esa práctica que hoy estamos gestionando nuestro proceso investigativo porque realmente nos va el camino de cosas que todavía tenemos que profundizar más en esta búsqueda de información de teorías que nos van el camino a llevar a estos principios que el ministro nos refería acá respecto a lo relacionado a esa temporalidad que realmente usted ha logrado en el inicio que son elementos básicos que a veces nos vamos a lo más novedoso y le vamos a través de esos básicos a mi consideración debemos partir de lo básico y ir buscando ese equilibrio que debe haber en lo que ya está escrito como un sustento teórico y lo que hoy se está investigando o lo que hoy está novedoso en la actualidad a mi criterio pienso ver que buscar ese equilibrio y ir buscando entonces nuestro camino en nuestra investigación para poder ir trazando a las metas que nos proponemos y de ahí también tener en cuenta ese elemento muy fundamental de la localidad que es un elemento esencial también porque realmente usted lo ha analizado o se analizaba desde la conferencia como no solo ver el amplio espectro desde el internacional y el nacional sino desde lo local como las investigaciones que están más cerca de nosotros nos dan elementos para poder nosotros seguir desde nuestro espacio poder profundizar en la práctica lo que nosotros queremos transformar o lo que realmente nos estamos enfrentando con una deficiencia que debemos ir trabajando en el aire también hacer referencia a los textuales los textuales es importante porque eso nos ayuda nos da el camino y esa diversidad hoy también se nos hace referencia es importante para nuestro desarrollo investigativo porque realmente nos da esa mirada hacia donde tenemos que tener esas bases de datos que son muy importantes y ese equilibrio no solo en trabajar con tesis nada más sino colocar artículos que son artículos dentro de esas bases de datos que hoy nos están dando referencias que nos dan la posibilidad porque cada principio no se puede ver solo es decir que todos los principios tienen que haberse interrelacionados en este proceso investigativo es decir que nosotros no podemos ver solo un principio sino el otro es decir que todos deben estar interrelacionadas en la medida que vamos investigando y eso nos da la facilidad nosotros de hoy irnos con otra mirada hacia lo que queremos también llevar el curso en nuestra investigación es uno de los elementos que me impactó desde que estábamos acá en el inicio y lo que estuvimos valorando y también este momento donde vamos conversando sobre lo sensorial sobre lo racional porque realmente a veces nos impactamos con la primera visión que tenemos de ese momento cuando leemos cuando estudiamos y nos creemos que ya estamos abiertos y sin embargo cuando usted razona cuando usted va valorando cuando usted cambia en estos procesos de la práctica se da cuenta que no lo tenemos todo nos faltan más elementos tenemos que seguir buscando y que realmente ahí no está lo vacío como nosotros pensábamos que estábamos y lo otro más fundamental es lo que nos lleva a la realidad objetiva de la vida en que vivimos en un momento determinado que estamos haciendo la investigación vamos a un avance y de pronto nos llega un problema como el que vivenciamos los cambios y las transformaciones sociales que tenemos muy constantemente y eso te hace ver de que lo que tú estás resolviendo en tu teoría en tu práctica ya no es lo que tú querías se te transformó y ahí entonces vuelve otra vez a repensar vuelve otra vez a estudiar a buscar otras informaciones para poder entonces transformar lo que hoy socialmente te está afectando a lo que tú esperabas con el resultado que quieres proponer y entonces son elementos que en nuestra investigación tenemos que mantener alerta para poder llevar adelante lo que queremos en ese resultado y como usted decía en el cierre realmente esa introducción de ese resultado que logremos en el caso nuestro en el caso de mi investigación que logro esperar que enriquece el resultado final pienso que no se pueden revelar hay que seguir continuando reflexionándolo porque son elementos que con lo social como lo que venía diciendo anteriormente se nos va a transformar y no se queda ahí estático es decir que va a continuar en esa introducción de resultados después un movimiento de otros elementos que podemos incorporar enriquecer nuestra investigación es mi criterio que nos va a transformar y ángel 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 los compañeros que están en la que están en la en la plataforma pueden también levantar su mano si quieren participar por favor para escucharnos si ahí queda ángel y queda conectado cuando seguimos nosotros entonces algo sobre este mismo sobre este mismo camino que la profesora hacía referencia en vez de la de la parte de la teoría de la parte de la la inauguración del estado del arte que a todos siempre en el futuro incluso el capítulo 1 a la 3 y entonces para nosotros para todo el mundo el marco teórico es esencial y tú dices que estamos que están creando cuatro cuatro dimensiones del marco teórico es decir que yo tengo que llevar el marco teórico hacia buscar por un lado esto que estábamos hablando de el primero que él hablaba que era el primer indicador exactamente y de tú hablabas de la textualidad de la diversidad y de la localidad y de lograr en primer lugar que sea la actualidad que tenga la cosa a partir de ese estudio ustedes saben que a veces vienen estas preguntas frecuentes ¿y cuál es el porciento? a veces los compañeros lo preguntan ¿y cuál es el porciento? ¿cuál es el porciento? ¿desde qué año? y le viene la bibliografía bueno a los especialistas en eso viene la bibliografía entonces que está revisando dice el 70% de lo que revisó pertenece a los últimos y todo el mundo está preocupado ¿cuál es el porciento que tiene que tener para que sea actual? el doctor puso una palabra alta cinco años en los últimos tres años es decir ¿cómo actual? los últimos cinco años y a veces nosotros a veces no están los cinco a veces no están los diez siete años es muy interesante la foto de dirección que nos está explicando y que nosotros todavía no vamos en eso la actualidad del tema la extensión a veces le decimos usted ha hecho una revisión sobre el décil doctoral y decimos entonces la diversidad no solamente tú vas a usar el décil doctoral el décil de la estría sino que tienes que ir a la publicación de ese doctor que ya se hizo doctor o que escribió en sus últimos años esa es una primera cuestión y lo otro es que a veces decimos bueno a veces está en tesis de doctorado que se llama y a veces está muy en lo local es decir lo que se escribió aquí o lo que se escribió fuera esa diversidad es importante eso se llama mucho estudio eso se llama penetrar en el conocimiento de la realidad eso se llama profundizar a veces hay quienes dicen el estado de la sociedad hemos leído por ahí en lugares hay programas que dicen bueno para ustedes plantear el estado de la sociedad tiene que tener 50 fuentes bibliográficas ya va no sé 50 es poco porque usted tiene que rastrear rastrear profundamente lo otro a mí me parece muy interesante el objetivo que usted haya hablado de los últimos 3 años ¿sabe por qué? porque por ejemplo el tema se aprueba en el año usted entra al doctorado en el año 21 para defenderse en el 25 pero cuando usted entra en el 21 usted hizo una revisión de los últimos 5 años pero cuando usted se trata en el 25 ya esos 5 años quedaron usted tiene que seguir profundizando en esa fuente o hay quienes tenían una tesis de maestría 10 años atrás y alguien le dijo ay con esa tesis de maestría usted puede seguir su tesis de maestría la persona se lo cree y el mejor de los casos viene para acá y tiene que ser un atraso de más de 10 años porque una cosa cuando usted empieza ah lo que usted nos presentó era la fundamentación tú decías el otro día que la fundamentación del tema está en su primer taller y es el primer taller con uno que está planteando su primer estado del arte pero ese se queda se queda porque que entra ahora en el 23 en el 24 que se va a ver los 2 años en el 28 ya eso que tuvo en cuenta esos 5 años quedaron quedaron fuera de ese maestro no cabricho el de los 5 años es una necesidad porque el conocimiento se va envejeciendo y entonces hoy estamos diciendo bueno varios idiomas estamos ndo buscar en las bases de datos de mayor visibilidad no solamente por un problema de objetividad sino que en las bases de datos las revistas que están en las bases de datos pasan por la revisión de parecillos y entonces a usted le da que ese conocimiento está validado teóricamente porque ¿qué pasa con los parecillos? no es una validación práctica quizás pero si no es teórica y entonces ese conocimiento que usted está referenciando tiene una validez en ese proceso y por eso estamos diciendo no puede ser la ley así que alguien a veces pregunta ¿cuántas fuentes? no, no hay cifras para la fuente quizás usted con 100 fuentes y aquí con 150 y hay con 150 nosotros tenemos hay que buscar tantas suficientes y necesarias las que reclame su objeto de estudio ah, lo que hay tiene que haber esa diversidad no puede ser toda fuente de sistemas estudiantes y doctorados sino que tiene que haber artículos en realidad de este impacto tiene que estar quizás hoy me parece que la diversidad también transita por donde tenemos muchas fuentes de publicidad con este tema de la ciencia que entra quizás a veces en en o en otras vías que también son importantes considerar y que eso nos lleva a que la bibliografía o con usted las referencias no todas las referencias iguales hay un fuente para usted referenciar si tiene libros si tiene tesis si tiene capítulos de libros si tiene artículos si tiene sitios de plataformas es decir por ahí me parece con estas primeras cuestiones pero que es esencialísimo esencialísimo la profundización el mucho estudio y lo otro es que me llama la atención me llama que creo que es donde a veces tenemos problemas todos hemos trascendido que son los daños del conocimiento y los daños de la evaluación práctica que tú decías tú mencionabas cuatro y los cinco y entonces a veces queremos con el primero hacerlo todo y no es posible usted se hace hay un primer acercamiento a la realidad usted dijo que a mí se me dio y de ahí profundizó el recado del arte planteó profundizó en lo que para dar respuesta a la primera pregunta pero después entonces va a ser el diagnóstico de esa muestra o sea esa esa muestra de estudio que usted se hace en esas unidades que era otra otro diagnóstico no es aquel que usted planteó no es necesariamente aquel que usted planteó en la introducción en la introducción y su exploración nosotros decíamos que a veces ponemos en las interacciones empíricas y decíamos en las interacciones empíricas en las secas en encuestas el revisor de documentos tiene que haber un anclar en la práctica y después cuando usted aplica va de nuevo a otro ah puede ocurrir que tú decías los mismos métodos a todos nos ha pasado ah los mismos métodos pero hoy quizás necesidad de otros métodos no podemos pensar que los mismos métodos que aplicamos en el diagnóstico son los que vamos a aplicar después en la evaluación de la evaluación práctica del resultado ¿por qué no pudieron ser métodos? ¿por qué quedarnos a veces los más ocurridos que son los métodos un crítico o nosotros estamos llamando también a aplicar un mayor nivel de comprensión estadística de aplicar determinados paquetes que nos permitan tener esa fialidad de fiabilidad de resultados de instrumentos que estamos aplicando a veces yo creo que nosotros tenemos que trascender eso hacia un momento de mayor de mayor confiabilidad porque la ciencia no está pendiendo esto no podemos quedarnos a la cocina de prepararnos teóricamente mi percepción no porque para eso pasamos de lo sensorial o nacional es decir tener o sensorial no resolvemos nada en la actividad para entrar no para entrar para entrar pero ya ese tránsito como tú decías ese tránsito de los abstractos de los tránsitos de los nacionales a los conceptos nos lleva entonces a buscar a buscar y a una construcción por eso una tesis de doctorado una tesis de maestría se escribe en tres días lleva a un proceso y nosotros decimos tenemos cuatro años tenemos cuatro años ah es verdad que hay personas que se defienden en dos pero no es porque empezó la tesis el día en que las obras porque venían con un recorrido de atrás y arrancó una cosa es el tiempo que usted decida depende si otro tiempo es el que usted le dedica la investigación requiere tiempo y requiere no solamente horas frente al libro escribir escribir a mano escribir a computadores de leer sino de entrar de sumergirse en la realidad esa validación teórica es eso y entonces tiene que dejar acompañar de apuntes de ese proceso me parece que es muy interesante y por eso yo creo que sería muy bueno a los dos hay en diferentes estados los criterios y otra valoración es decir porque la importancia de las diferencias miradas es decir mientras nos está proponiendo una dimensión que cuando nosotros vamos cuando como den hace su análisis de la estructura del pensamiento no es que se quede en la teoría que no es más que comenzar a arreglar el estado del arte de nuestra investigación es decir partir de esto si tiene una idea de eliminar una acción que no declara la diferencia pero en el pensamiento si estamos diciendo si yo hago en la educación o qué estamos muy conciliados que es lo que me permite entonces que es muy padre yo creo que esa diversidad y que es algo que voy sacando de los espacios que he estado en el en el simponio que estamos nos estamos enfrentando a diferentes miradas desde diferentes construcciones ideológicas teóricas más que ideóricas quizás teóricas pero que estamos en el mismo en el mismo camino es decir estamos buscando elevar la calidad de nuestras investigaciones en cuanto a la con usted que le dé con la teoría en la que nos estamos posicionando y aquí bueno nos hemos tocado el tema de la importancia del posicionamiento teórico que el autor debe asumir eso es trascendental con eso muchas veces los talleres no conformados porque nos pongan una diapositiva cargada de autores y no a nosotros nos interesa qué es lo que esos autores en su devenir en sus investigaciones han ido conformando repito usando adén en ese camino en ese devenir histórico lógico de los perros que estoy investigando para yo encontrar cuál es la 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 que tengo yo con mi investigación para poder demostrar novedad pertinencia y actualidad del tema que estoy fíjense que casi siempre en los talleres hay una constancia hay que volver sobre la novedad hay que volver sobre la contribución teórica porque se supone que en esa construcción estos son elementos que vamos perfeccionando y ya después que llego al final tengo que ir hablando realmente estoy reflejando toda la novedad y la contribución que no es el resultado no es la propuesta del resultado no es porque no es lo que yo le estoy incorporando como solución a la problemática que yo le doy yo creo que esta cuestión es que es y quería agregar una cosita de las cosas que me han escuchado varias veces no por gusto nosotros exigimos fundamentos teóricos la vida metodológico el principio está en lo que está afirando la y además de la filosofía fascista que la sustento es que esa teoría me tiene que servir metodolómicamente para llegar a la propuesta del resultado que yo quiero porque si no perfectamente podemos en un tribunal decir dime cuáles son tus fundamentos teóricos y cuáles son los metodolóricos ¿verdad? que no es un problema solo de la I es un problema de la concepción que está detrás de esto esa teoría me tiene que sentir y me tiene que permitir promover mi resultado esta es una función que se le pide a la ciencia exactamente y no olvidar la demostración que no es al final y no es solo práctica porque nosotros a veces nos acostumbramos ¿no? mi variable es y mi dimensiones son eso tiene que pasar por rondas que las personas escuchen y las personas en la lectura del capítulo 1 realmente encuentren que tus dimensiones son esas están ahí porque es que solo me va a permitir después llevar la micro puerta para que haya la transformación de mi situación problemática comprenden entonces fíjense en esa dinámica esa dialéctica que hay que establecer en todo el proceso investigado podemos escribir y ir escribiendo el capítulo 1 y el 3 como dice Lenin es una aproximación bueno Lenin aún no es aproximación pero nosotros ya lo hemos puesto así a partir de una aproximación sucesiva infinita a los dedos infinita ya pero tiene que tener esa interconexión con lo que estoy haciendo no 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 me llevo no me llevo a alguien a la aproximación y es una aproximación por eso no me dice Lenin insiste en que las recomendaciones hay que ir siempre para a las a las a las ahí empieza la otra parte de nuevo es decir porque yo termino diciendo esto funcionó pero tengo más puerto para decir que recomiendo ahora que recomiendo es muy fácil decir que se aplique que otros apliquen y eso es bueno decirle al inter que aplique estas cosas y que nosotros los colectivos de año apliquemos todo otros lo hagan apliquemos todo eso está bien pero eso no es suficiente como recomendación de la legislación la legislación lo que recomienda es en qué condiciones se introduce el presupuesto ¿cuáles son las condiciones para el presupuesto y cuáles son los problemas que yo no resolví para que otros puedan seguir luego a la legislación o que ponga el legislador abrir nuevos caminos para otros porque eso es lo que yo hay veces que usted le pregunta a una persona en el tribunal no llegué hasta ahí pero me di cuenta que lo tuve que evitar no me dejé atraparte porque si no tenía que hacer otra y entonces seguí no quizás el término más el mejor funciono un poco ¿no? estoy moviendo por el mío pero conocía que por atrás tenían terceros de corrientes pero no lo podía atraparte no podía atraparte tenía que considerarla y tenía que considerarla que estaban existiendo incluso si están influyendo pero tengo que seguir a buscar mi solución pero si tengo y es honesto por donde es una pregunta que sorprende a los compañeros ¿cuáles son sus insatisfacciones? ¿no? y cuáles son sus insatisfacciones como comunicador y a veces uno se levanta bueno que no había combustible no pude aplicar no me tiene esa insatisfacción no tuve tiempo y entonces los estudiantes no querían no encontré quien aplicara a nosotros ¿no? es un problema la insatisfacciones son de otro tipo la gente está esperando que yo llegue otra cosa no pude profundizar en todo esto la encuesta no me brindó todos los conocimientos y ahora sí entonces hay nuevos caminos que se han decidido identifique seis problemáticas y voy a darle la atención a la dos y ya voy recomendando que esas son las cuatro pueden ser o necesitan yo creo que eso es importante en el negocio de nosotros estamos hoy hablando en las investigaciones que estamos haciendo de cuatro dimensiones para lograr la introducción que uno recibe de tres y de cuatro cuatro dimensiones la introducción cognitiva de la práctica y comunicación de socialización la introducción es que solamente yo vaya a ver la introducción es solamente que yo publique eso es bueno pero eso no es todo hay un compromiso con preparar hay un compromiso con dar a conocer a mis compañeros a mis colectivos hay otros compromisos que también son parte del curso de ir a ver los clientes prepararlos para que introduzcan valorar hasta qué punto hay situaciones análogas para poder introducir los objetivos no solamente y a veces como ellos dicen ah si fui a siete veces con las dos publicaciones y también eso es la socialización y qué pasó con los otros lo cognitivo lo agorativo es decir las cosas las vamos a ver identificando un resultado lleva por los autores pero bueno creo que en este sentido bueno ustedes podemos seguir compartiendo yo creo que sigan diciendo sus preocupaciones y que ahora aprovechemos que estamos aquí reunidos para para compartirles y en qué sentido ustedes podemos hablar de diversidad de mejor diversidad de la validación práctica como bien decía la persona doctora bárbara la iglesia y cuando nosotros hablamos de los métodos de la validación los métodos de la validación cuando nosotros diagnosticamos estamos validando y estamos validando a los métodos mismos de la validación tanto de lo cognitivo como de lo cognitivo y aguantarlo y combinarlos los métodos no tenemos que combinarlos porque no se trata de una chaqueadora no se trata de sembrar un poco de papa que no hace falta y que los compañeros tengan su máquina para papa y no me salió bien la papa dura tres meses a los tres meses quito eso y planto las nuevas papas y a los tres meses acá la papa no recibieron tres meses más y en un año y medio se puede tejer por papa tres veces y me dijo que va a ser que va a resolver de que hay una fase caída y estamos con el respaldo de energía de la universidad que lo que va a durar es media hora una hora máximo pero en educación la puerta en práctica y lograr que algo transforme una realidad no se logra en dos meses no se opta del doctor si en dos meses resuelven ese problema porque lo mejor que hay es que el paciente viene y lo viene a otro pero está bien o no está bien pero lo que siente será pero lo que sí es real es que nosotros tenemos que lograr que es nuestro compañero es nuestro compañero pero hay cosas que usted tiene que dar un seguimiento una gente hoy pasó pero tengo que volver otra vez tengo que volver otra vez como volver otra vez yo creo que encima si lo que estamos diciendo es que a todos los que estamos aquí presentes que validar que el valor de la práctica no la haberla visto una vez y no vivir más allá y lo que estamos diciendo es que a la práctica no se deja en la zona o bueno en mi percepción en los compañeros que me han acompañado siempre nosotros cuando estamos en la discusión no se resuelve con una encuesta no se resuelve con una sola entrevista y no se resuelve con una sola observación o que estamos combinados para poder cada vez más penetrar en la esencia de la práctica no se resuelve eso queda tal vez para otros tipos en una tesis doctoral no se resuelve porque no lo va porque el método mismo en su mequeza hay método que son unos que más se apegan y otros son que más se apegan y puede ser confiado o no pero lo que siempre hay que combinar igual que en una clase el maestro sabe que tiene diversos métodos para dar algo y que su objetividad y su comercio maestría está en la posibilidad que tenga de combinar el medio y no se va solo en una exposición donde el medio pone dialogo con la pregunta con el medio está buscando métodos que le permitan descentralizar y que su contenido sea asimilable sea asimilable lo que se pasa con la práctica con la revisión del documento es lo suficiente hay que ir a combinar la revisión de todos con respuestas sobre el mismo objeto e entrarle con diferentes analistas y con diferentes personas que él descubre que salga toda la riqueza de esa realidad y yo puedo decir que el medio de la medicina o lo mismo de la medicina y entonces ya lo tengo y como lo voy a decir después que tengo mi propuesta puedo utilizar esos todos más enriquecidos más bajos no tiene que ser en los mismos métodos que el medio que el medio que el medio puede estar lo mismo puede estar lo mismo porque la realidad me dijo que no exactamente si cuando yo la vi por tanto ahora yo cuando ya lo tengo puedo motivar por la diferencia porque cuando fue la primera vez en la contrapación fui para verificar que ese era el problema y cuando fui a verificar mi resultado que fui fue a verificar si había un problema esa era la solución por tanto los niveles de lo que estoy buscando diferente que yo hago todo el tiempo fui a la práctica fui a la práctica con distintos lentes yo comienzo cuando va y se le viene la mitad los primeros años pero cuando va al segundo año ya lo recibo tiene que poner otro cristal bueno cuando firmo la primera vez la primera vez los vi a mi tiene que vivir pero cuando empecé a profundizar en el estado de la terapia no me sirve entonces tengo que ponerme otros los que logré de la práctica los que logré de mi profundización que ese es el que le doy con el 30 que está al nivel y tú llegas a la patata a la patata a la patata este es el 145 usted lo vio con 1.0 pero no lo ve usted lo vio pero cuando pueda otra vez mirar no lo ve porque ahora hay más cosas más cosas lo ve más difícil más clave te quito la catarata entonces está más clarito mira tú entonces ya pero ahora cuando va a comprobar no va a comprobar si había problema era comprobar si eso va a comprobar entonces cambia el camino puede cambiar los sitios puede cambiar los sitios puede cambiar los sitios pero tengo que seguir buscando otros sitios para poder saber qué es el camino que no se va sigan hablando otro otro ¿qué quiere hablar? Ángel Ángel el segundo a ellos que si quieren hola, hola no, por ahora por ahora no estoy escuchando nada muchas gracias te vamos a escuchar pronto en el callete de SIGU ¿no? sí, sí por supuesto por supuesto ahí sí sí Elizabeth o desarrollo transfronterizo por favor si quieren expresar algo todavía estamos en todavía estamos en línea los colegas de la UNAR ellos estaban despedidas ellos estaban despedidas pero bueno nosotros no se han ido bueno estamos con el parque de la universidad tenemos máximo una hora menos de una hora para continuar con el debate bueno los compañeros también nos puedan acompañar durante este debate bueno a ver alguna otra preocupación que ustedes compartan con nosotros sus penas y sus alegrías vamos a ver Isabel y compañía a ver ustedes las doctoras que tenemos aquí que han venido a acompañarnos Leiris quiere hablar bueno yo voy a agregar algo actualmente estoy cursando la maestría en educación en su escena edición coordinada precisamente por el doctor Erick Escribano Erick y bueno para mí este espacio constituye también un momento de aprendizaje de profundización porque todos estamos inmersos una manera u otra en la investigación educativa y tener conciencia de cómo la teoría y la práctica van de la mano esa lógica metodológica dialéctica como todos ellos que tienen una relación que al principio la vemos fragmentada pero cuando vamos transitando por la metodología de la investigación por la lógica investigativa vamos comprendiendo en qué manera todos esos de qué manera todos esos componentes se van concatenando y va resultando una investigación lógica en función del problema que precisamente queremos darle solución con esa propuesta científica que hagamos en este caso entonces me parece me ha parecido un momento muy importante y una especie de clase magistral también es un honor contar con la presencia de las doctoras aquí presentes que nos han enseñado y yo pienso que todos los participantes ¿no? hago o sea empiezan lo mismo y bueno si alguien más quiere mi nombre también doctoranda de este programa de ciencia de la educación también hay en el tema de los proyectos de vida y realmente ha sido muy favorecedor de este espacio porque cuando nos encontramos inmersos en esa lectura crítica tratando de ampliar nuestros lentes pues es bien difícil porque cada vez que nos acercamos más nos sentimos más lejos creo que es una contradicción porque decimos cuánto me faltaba que desconocía cuánto cuánto más se ha escrito cuántas otras maneras de mirar el fenómeno que yo le estaba considerando de nefarita y una de las más digamos pero que no me ha costado en este proceso es la postura crítica porque cuando vemos autores que han dicho tanto y nos dicen bueno cómo yo como elaboro yo lo que le faltó me es difícil de tomar esa decisión llevo mucha lectura para dar una afirmación de que faltó este explicador o no abordó porque hay que leer mucho para decir esa frase y eso ha sido así y otra de las cosas que llamaba la atención ustedes en su en lo que nos están enseñando es como son preguntas son procesos que van tan relacionados que casi que no podemos hacer un capítulo solamente a la vez aunque teóricamente estamos en una fase en un taller no puedo dejar de pensar en los restantes porque este concepto que estoy asumiendo me lleva a una pregunta en el diagnóstico pero me lleva a una solución si estoy asumiendo que Ovidio de Ángelo que Laura Domínguez que Gamboa están determinando que me gustó lo que plantearon de alguna manera tengo que tenerlo reflejado en todos los restantes momentos de la investigación si no se pierde ese contenido entonces esa esa mezcla hace que sea más complejo porque tenemos que tener varios documentos a la vez anotando varios aspectos que nos está trayendo en ese momento la búsqueda de conocimiento pero que a la vez es un resultado que ya estamos teniendo porque un concepto necesariamente nos está llevando a las otras partes que vienen detrás no podemos descuidarlas porque entonces cuando lleguemos a la otra parte pues nos iba a hacer falta esa anotación que hicimos cuando tuvimos ese resultado teórico que un hallazgo por así decirlo y ha sido un proceso de aprendizaje una experiencia única llego desde 2011 en esta universidad me gradué en la de La Habana en ese año y desde entonces nunca había aprendido tanto como desde que entré a este programa porque he tenido que estirar el elástico del conocimiento y adentrarme en caminos novedosos y ha sido maravilloso para mis saberes para el desarrollo cerebral por decirlo muy biológicamente porque muchos años no había realmente estaba en las labores del departamento o la docencia pero la investigación es muy apasionante que te hace viajar soñar por decir así la profe me mandó un artículo y le escribí a la doctor y hemos establecido una correspondencia investigativa científica pero nunca pensé que ese doctor me fuera a responder que me fuera a mandar otros vínculos pero que se ha establecido una red que uno dice ¿cómo es posible? porque bueno uno lo hace únicamente pensando que nunca va a recibir una respuesta pero ya hay nuevos planes más o menos y desde que iniciamos el programa ahora los cambios han sido bastante rápidos aunque todavía inconformes porque quisiera ir más rápido quisiera llegar más rápido a esos resultados todavía me siento sumergida en búsquedas en lecturas pero bueno yo creo que eso se va a acabar nunca porque si después hay que pensar cómo se va a introducir y qué hacer para cerrar el ciclo creo que esto se abrió y quedó abierto para siempre a veces veo ustedes que han llegado tan lejos como todavía siguen en la búsqueda de seguir introduciendo nuevos resultados y digo bueno realmente es algo que se nos puso enfrente para no acabar uno y bueno gracias por la oportunidad por habernos muy buena metáfora es el debate por el procedimiento porque esa es la otra cosa que dice la zona de desarrollo potencial es que se iba matando que es la que llamaba sentir también es lo que es así por el procedimiento que por hoy nos dice así el problema que se va a lograr que se va a lograr caer y pisar porque a veces uno la motivación se le queda un poco detrás y nosotros lo que estamos buscando es justamente cómo eso no sucede es decir cómo lo que ese primer impulso no se puede yo sé que ustedes tienen sobrecimiento muchas cosas que a veces no les permite disfrutar todas estas cosas que ustedes quisieran porque lleva horas de prepararse porque lleva a ir a buscar todas esas cosas que también en esta parte teórica como a veces nosotros vemos un artículo y ahí está en este artículo está la dirección de la persona y entonces uno dice a ver déjame escribir a ver qué pasa o eso me está diciendo me insuficiente a ver si tiene otra cosa porque es muy especial en eso y eso me empieza a escribir le tengo que pasar a ver a ver pues entonces pues tengo ya yo y por otro lado nos ha pasado revisando algunos marcos teóricos por volver a la punto de partida marcos teóricos en algunas tesis en algunos lugares en otros países cuando escriben el marco teóricos no se les diga la persona toma la posición toma la posición porque no solamente incluso estamos en un debate y yo analizaba lo que el doctor nos decía no, nos analizaban lo que fue y sacaban yo decía bueno yo puedo resolver la temporalidad de tu alivar por todo eso yo creo que sí nosotros lo hemos analizado lo hemos dicho de otra manera pero estamos en el mismo marco pero para ahora siempre lo que hay es preciso lo que sí es decir que estamos hablando de cuando yo estoy buscando preparando mi marco de oro como verme y equilibrarme entre esas cuatro cosas que le llamo temporalidad diversidad textualidad y localidad ¿verdad? y yo paso paso le pongo lo que nosotros en dirección llamamos la prueba ácida y le hago la prueba ácida abrir mi biografía lo que yo he trabajado y desde el instante biográfico le hago la prueba ácida papá este no este es lo que le digo la verdad ¿cómo? cuatro una matriz con cuatro en la ¿cómo? cada uno sí no papá y al final digo ¿qué pasó? que funda de todo lo mismo es decir ¿qué no? ¿qué no? ¿qué no? ¿qué no toqué? y eso me hace poder decir a bueno no he logrado un equilibrio entre la la diversidad y la localidad no logré no logré una temporalidad adecuada una textualidad no tengo ninguna tesis es decir empiezo a ver que tengo carencias en lo que tengo y eso me puede desquebrajar o digamos adelantar un poco el marco teórico no puedo ser sólido no puedo ser actual eso no es claro ahora hay otra y es que posición todo entonces con eso que es una contadora ahora es más primo ahora no es solamente lo que encontré ahora es si yo de lo que saqué puedo tomar posición esa es la más difícil esa es la más difícil en el marco claro eso que usted dice hay hay algunos en otros lugares porque usted no le pide que haga eso si no que diga yo le he leído por aquí pero ahora no digo acá no digo porque usted me toca y ahí se ve bien que yo busqué 660 760 la más difícil Gracias por ver el video